Ha llegado la alegría, la alegría de bailar, con el ritmo tan brillante de la gaita en su cuerpo. Y el fiesta va tomando colorido y buen humor, ya no hay duda que esta noche las penas no existirán. Verganta, dale gaita, que me quiero divertir, con una linda muchacha tengo ganas de vivir. Moviendo las tabulitas, sin perder nunca el compás, todos juntos esta noche, que alegría si vivo. ¡Eso, movidito, movidito! ¡A la cicocita! ¡Ey, alejose! ¡Esa! Con la carita, con la carita, moniquito. Ha llegado la alegría, la alegría de bailar, con el ritmo tan brillante de la gaita en su cuerpo. Y el fiesta va tomando colorido y buen humor, ya no hay duda que esta noche las penas no existirán. Verganta, dale gaita, que me quiero divertir, con una linda muchacha tengo ganas de vivir. Moviendo las tabulitas, sin perder nunca el compás, todos juntos esta noche, que alegría si vivo. ¡Ey, ya les gusta! ¡Eso, movidito! ¡Eso, movidito! Y cuando se acaba, se resuelve Y de una aldea cordoniza yo la conocí Yo la conocí En una aldea cordoniza ella dijo sí, ella dijo sí Le prometí quererla mucho pero le mentí, pero le mentí Y a esa aldea cordoniza nunca más volví, nunca más volví Me estará esperando, no sé, no sé Ya se habrá olvidado, tal vez, tal vez Y en aquella aldea dejé, dejé Un cariño mío para no volver Perlita, eso ¿Qué? Esa balancadita que hay 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 junto a la Esa balancadita que hay Esa balancadita que hay Junto a la ribera Esa balancadita que hay 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 Dejala que hay Esa balancadita 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 que hay Es una alegría Esa balancadita que hay 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 Esa balancadita que hay